hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal creaciones bettina el día de hoy les voy a enseñar a hacer una tarjeta en forma de corazón es una tarjeta de amor que puede regalar en cualquier ocasión amigos antes de ir al paso a paso quiero recomendarles este vídeo tres ideas con tubo de cartón me parece que están muy bonitas y muy novedosas paso a paso en el canal Scali Dama Dragón si no te has suscrito a este canal te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas ninguna de sus manualidades ahora vamos con el paso a paso y la lista de materiales de mi vídeo en cartulina roja corto un rectángulo de 35 x 49 centímetros y vamos a doblar en la mitad ahora vamos a doblar acá para buscar la mitad porque vamos a dibujar un corazón ahora vamos a doblar en la mitad y vamos a cortar este sería el sobre de la tarjeta ahora vas a cortar una tira en cartulina blanca de 14 centímetros por 61 centímetros en realidad serían dos tiras y vas a medir 10 centímetros a lo largo de la tira voy a repasar acá con la tijera porque sería para doblar así y seguimos haciéndolo así vamos a doblar en forma de acordeón vamos a doblar en forma de acordeón ahora vamos a pegar acá en esta parte les tocaría recortar porque quedó un poco larga la recortan del tamaño del corazón así como lo hice yo y vamos a pegar así abriría así ahora vamos a tomar hojas de colores vamos a dibujar un corazón recortamos nos quedaría así de este tamaño vamos a cortar en la mitad y vamos a ubicar así o a pegar así vamos a hacer lo mismo con la hoja roja vamos a pegar pero vamos a cortar los corazones entonces vamos mermando el tamaño hacemos lo mismo con estas hojas nos quedaría así estuviera pegado acá en esta parte superior y vamos a utilizar una imagen de sea una imagen animada que sería para pegar acá acá vamos a cortar para poder abrir el corazón acá ya pegué y alineé por los lados con azul ahora lo que vamos a hacer es abrir para decorar la parte interior de esta parte vamos a cortar hojas de colores los colores son opcionales de 10 centímetros por 19.5 centímetros y los vamos a pegar así hacemos lo mismo en este lado y acá en el centro vamos a cortar un corazón en papel decorativo y vamos a pegar una foto acá copiamos con este marcador témpera y hice estos corazoncitos igual con este mismo marcador acá lo que hice fue copiar mensajes espero que les guste amor me siento tan profundamente enamorada de ti ya siento que estamos construyendo una vida juntos mi vida pensé que un amor como este solo estaba en la ficción sabes desearía poder describir todo mi amor por ti pero me llevaría toda una eternidad amo cada detalle cada momento contigo nunca dejes de decirme cuánto me amas te amo hoy puedo decir que eres lo mejor que me ha pasado en mi vida hoy puedo decir que te amo con todo mi corazón mi alma y que soy tuya para toda la vida ahora vamos a cortar tiritas de 4 centímetros por 9 centímetros vamos a cortar acá así como pueden ver en el fondo delineé los corazones vamos a hacer acá punticos y vamos a escribir un mensaje todo para mí todo para mí vamos a escribir varios mi sueño, mi alegría, mi alma, mi amigo, mi bebé, mi corazón, mi vida acá vamos a copiar amor, eres y vamos a escribir puntos suspensivos y vamos a pegar esas noticas que escribimos nos quedaría así acá hay unos corazones y en esta parte superior delineé el corazón igualmente hice unos corazones ahora vamos a tomar una cinta ilusión y vamos a amarrar la tarjeta la cinta es de 3 centímetros de ancho recuerden que los colores para hacer esta tarjeta son opcionales y la decoración también como saben yo decoro demasiado amigos por hoy hemos terminado esta tarjeta corazón espero que les haya gustado si es así regálame un like compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima hasta la próxima